Hola, hola, ha pedido el público, acá está el ají para la huancaína, hemos comprado, mira, tremendo, miren eso, miren eso, wow, miren acá, ya lo hemos comprado, pero solamente vamos a hacer dos y lo vamos a tapar, lo vamos a licuar con la leche, hay mil formas de hacerlo, ayer estuve hablando con una amiga y ella dice que fríe, se va a ver, se va a ver, ya hay leches de queso frente y detrás, miren las galletas, allí está, ahora, hay gente que le pone ajos, hay gente que le pone el ají, es ahumado, de todo, pero esto es lo más fácil, hay gente que le pone ajos también, pero esa es la básica, listo, miren esta maravilla, miren esto, la papa amarilla, hay un truco para zancochar la papa amarilla, que cuando está casi, casi lista, apagas la cocina y que se termine de cocinar, si no, ¿sabes lo que pasa? Se revienta, mira cómo la puedes partir, miren eso, acá un poquito, es una papa de las mejores del mundo, yo diría, no sé tú, Lili, que has vivido en Venezuela, conoces Colombia, ¿has visto esta papa en algún otro país? No, papa amarilla no. No existe, no es cierto. Algunos la traen de Colombia, pero es muy pequeña. Pequeñita, pero no, mira, mira mi mano, mira esto, mira mi mano, esta es la papa amarilla única de Perú. Yo hablo solamente de Perú, cuando estoy en Perú, y hablo de Alemania, cuando estoy en Alemania, así que, servido, pero no comido. Pero si alguna persona no tiene papa amarilla, le puede comer. Cualquier papa, cualquier papa. Ahora vamos a servir, ahora vamos a servir, esto lo ha hecho mi hijo, sinceramente, de un frasco ya viene listo de pesto. Entonces nosotros en el Perú, aunque hay gente que no lo entiende, comemos carbohidrato con carbohidratos. Ahí está, ahorita le ponemos la papa. No, pero ahí está. Uy, qué cosa, por Dios. Con manos más ricas. Ah, con manos más ricas. Ah, ahí viene. Ahí viene la cremita. La cremita. Uy, ah, eso. Uy, qué rico, parece la pierre pica piedra. Ahí está la yapita. Listo, el pollo. Suscríbete, comparte. Cheers. ¿Te vas a dar más chiquito? ¿Te vas a dar más chiquito? Por supuesto. Acá está. Qué rico, bastante. Ah, eres el mío. Qué rico. ¿Quieres? A ver, mira cómo lo paro. Mira, mira, ahí está. Mmm. ¿Quieres? Uy, se cae, ese chorreo. Compré. 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 Compré.